2016 ha sido un año de mugre infinita, tantos fracasos, tantos fails, tantos batacazos... Joder, no sé ni por dónde empezar... Bienvenidos una semana más, damas y damos, al top de Mary Station. Soy yo, SlackerMaxman, y como siempre, voy a ser el conductor de este programa. Navidad, Nochebuena, Nochevieja, Invierno... Fecha propicia para tanto comas satílicos como hipotermias. También es fecha propicia para los tops que repasan lo bueno del año. No obstante, amigos míos, en esta ocasión no vais a ver aquí una lista de gotis, una lista de juegos del año, sino todo lo contrario. Tal y como vengo haciendo desde hace un par de años, en esta ocasión, damas y damos, vais a ver los que son, a mi parecer, los peores fiascos de 2016. Las mayores cagadas hablando en plata, los mayores batacazos, que pueden ser tanto títulos que hayan salido, como que hayan sido anunciados, como cualquier otra cosita relacionada con el mundillo que nos ocupa, que es el de los videojuegos. Así que, buenas gentes, creo que no tengo ya mucho más que añadir. ¡Dentro top! Número 5 Lo de Mighty No. 9 no tiene nombre. Bueno, sí, cerdada. Es incomprensible cómo el producto final ha tenido una calidad tan atroz. Os recuerdo que estamos ante un proyecto financiado mediante crowdfunding en Kickstarter, y bajo la supervisión de Keiji Inafune, padre de Megaman. Su intención con este título era precisamente homenajear a su anterior creación. ¿Qué pasa? Que estamos ante un videojuego que más bien parece una broma de mal gusto hecha para todos sus mecenas. Es un Megaman de garrafón repleto de bugs, con un apartado técnico mediocre y caídas locas en su tasa de frames. No vale ni por asomo los casi 4 millones de dólares que costó, y declaraciones de Inafune a posteriori como aquel infame Bueno, es mejor que nada. No hicieron sino enfurecer más a la comunidad de jugadores, y con razón. Manolete, si no sabes torear, ¿pa qué te metes? Número 4 Ahora le toca recibir a uno que ni siquiera ha salido este año, pero que no puedo obviar en esta lista tan jocosa por motivos evidentes. Metal Gear Survive. La acogida que recibió cuando se hizo pública su existencia fue negativa de narices. Y es que tras la marcha forzosa de Hideo Kojima el año pasado, muchos temían que sin él, Konami no supiese que demonios se acercó en la saga Metal Gear. Pues bien, Survive es, para muchos, la confirmación de sus peores miedos. Y ojo porque ni siquiera es canon. No obstante, el daño ya está hecho. Los vídeos oficiales del juego en YouTube tienen una cantidad absurda y cómicamente alta de dislikes. Al final de Metal Gear Survive lo único que se puede decir a ciencia cierta es que Metal Gear no sobrevivió. Si Inafune estuviese implicado en este proyecto diría que es mejor que una máquina de pachinko. Número 3 Ay, la leche. ¿Pero en qué estabais pensando, Chukei? ¿A quién se le ocurre? Menudo tiro en el pie os disteis con Battleborn. Y qué forma de desperdiciar recursos, talento y potencial por no saber mirar más allá de vuestro propio ombligo. Y me da mucha rabia porque Battleborn no es un juego malo en absoluto, todo lo contrario. El principal enemigo de Battleborn y el causante del batacazo que se ha pegado en cuanto a nivel de ventas no es Overwatch, sino Chukei Games por decidir lanzar un título tan similar al de Blizzard en una ventana de tiempo tan reducida con respecto a su salida. No me quiero ni imaginar cómo se sentirá la gente que ha trabajado en este proyecto. Pero es que a qué clase de genio del mal se le ocurre plantarle cara de tal forma a Blizzard. Al final ha pasado lo que ha tenido que pasar, que Overwatch se ha merendado con patatas a Battleborn. Segundo puesto del top, damas y damos. A partir de aquí como siempre se sube la apuesta a tope y vienen muchas curvas. En el número 2 tenemos a Mafia 3, otro título en el que también ha metido mano Chukei Games. Tal y como se dijo en el análisis de nuestra propia web y como podemos comprobar de primerísima mano en este vídeo subido por el youtuber CrowbyCat, a Mafia 3 le faltaron al menos un par de mesecillos buenos para pulirlo por completo, porque Virgen Santísima vaya festivalote loco de bugs. Esta aventura de acción protagonizada por Lincoln Clay nos mete de lleno en los años 60 en una ciudad basada en Nueva Orleans. No obstante, todo lo conseguido por este videojuego en cuanto a trama y personaje se va al garete por todo tipo de problemas técnicos. Por si no fuese poco, la versión de PC inicialmente estaba capada a 30 FPS. Este bloqueo se eliminó mediante un parche a posteriori. No obstante, fue una jugada que no gustó a muchos, entre los que me incluyo. Aunque si estáis viendo este vídeo, lo de los 30 FPS fijos en PC era el menor de los problemas de Mafia 3. ¡Madre del amor hermoso! Número 1 Y en el primer puesto del top tenemos a Street Fighter V. Si tenéis buen oído ya lo habríais podido deducir, ya que siempre suelo meter pistas en forma de la música que meto de fondo en los vídeos. El caso, la quinta entrega numerada de Street Fighter es un drama lúdico en toda regla. Un quiero y no puedo. O un puedo y no quiero, no sé yo qué es peor. Cuando salió en febrero de este año, Street Fighter V era un título enfocado casi exclusivamente al modo online. Tal era el obcecamiento por centrarse en el juego en línea que tenía carencias severas como la ausencia de poder jugar contra la EA en combates individuales personalizados. Sí, había un modo historia para cada personaje con dos otras combates de por medio y con dibujinas con una estética discutible cuanto menos. Esto se subsanó luego con el DLC A Shadow Falls, que dotaba a Street Fighter V de una historia más cinematográfica al más puro estilo Mortal Kombat. No obstante, la mayor cagada de este videojuego, y que es algo que arrastra incluso hasta a día de hoy con más de mil parches de por medio, es lo horripilantemente mal que va su juego en línea. Tiempos de espera eternos para encontrar una mísera partida. Lag atroz dentro de las mismas. Desconexiones aleatorias que pueden costarnos muchos de los tan difíciles de lograr puntos de victoria de partidas igualadas. Un completo despropósito, vamos. Y es que teniendo en cuenta el conjunto, Street Fighter V es un sinsentido. ¿Cómo demonios se consigue hacer un título de lucha enfocado al juego en línea en el que dicho modo va como el culo? Y es una verdadera pena porque a nivel jugable es muy pero que muy sólido. Pero hoy por hoy, la mejor forma de disfrutar de este videojuego y casi que la única es con un amigo más sentado a tu lado en el sofá. Así al menos te aseguras de que no haya nada de lag. Y esto ha sido todo por hoy. Ya sabéis cómo va el negocio, ¿no? Debajo hay una cajita bien bonita en la que podéis comentar lo que queráis. ¿Cambiaríais algo del top? ¿El orden de los juegos o los propios juegos? ¿Qué otros tops queréis ver? Y como siempre, seguidnos en Twitter, Facebook y YouTube. Y compartid este video a tope que me estoy jugando el fan. Si no lo hacéis, ya me ocuparé yo de haceros una visitilla junto con mi amigo M. Bison. ¡Hasta la próxima, jugadores y jugadoras! ¡Hasta la próxima, jugadores y jugadores y jugadores y jugadores!